El presidente del Frente Transportista de Tijuana, Gabriel Lemus, instó al ayuntamiento a exigirle a la empresa Uber a que cumpla con todos los reglamentos tal y como lo han hecho con la nueva empresa Didi. Y de esa manera también nosotros vamos a seguir presionando, exigiéndole a la autoridad que regule a Uber, que los haga pagar el adeudo tan grande que tienen con el ayuntamiento y sobre todo que tengan el control de las unidades que circulan. Ellos no tienen un padrón, vaya, ni el ayuntamiento sabe cuántas unidades de Uber están circulando en la ciudad. Y es que ante la problemática de movilidad en la ciudad, Lemus considera crucial que se tenga un mejor control en las flotillas de las empresas que brindan este tipo de servicio. Esa plataforma es similar a lo que es Uber, sin embargo, nos informa la Secretaría de Movilidad y la Dirección de Transporte que primero están cumpliendo con todos los requisitos que marca el reglamento y eso pues garantiza precisamente que no se dé en la situación como está operando Uber actualmente. Ante esta situación, Lemus pronosticó que la empresa Didi forzará a Uber a ponerse en regla ya que será competencia directa a un mercado que tenía monopolizado. Uber opera en forma irregular. Nos dicen a nosotros que esa nueva plataforma no va a circular hasta que no cumpla con todos los requisitos. Además, que viene siendo una competencia muy directa a la empresa Uber, dado que trae tarifas más bajas, dado que está cumpliendo con lo que marca el reglamento. Informo desde Tijuana, Daniel Iglesias para RCN y Unirradio Informa.